Hey que onda como estas yo soy Mike y en esta ocasión me encuentro muy muy contento porque justamente vamos a hablar acerca de 10 fragancias, de 10 marcas distintas y de cada una de estas marcas yo te voy a decir cual es mi fragancia favorita entonces, la verdad es que fue un video bastante difícil de planear porque cada marca tiene varias fragancias que a mi me gustan mucho, varias fragancias que yo amo que si pongo a comparar digo, oye es que esta tiene esto, esta tiene esto entonces fue un poco difícil y justamente ya viste, yo creo que ya viste el video con Isra Moreno o con Mr. Félix, que ya hablaron acerca de su selección y justamente le mandé mensajito por ahí a Isra para que no hubiera ningún problema de, oye me plagiaste el video, oye que onda porque me andas copiando porque le dije que la ad se me hizo muy muy buena idea, entonces me dio completamente el permiso y justamente por eso te voy a hablar acerca de estas 10 elecciones entonces, vamos a empezar y te quiero decir que para yo poder escoger estas fragancias fue un poquito, me puse un poquito la tarea de que solamente podía escoger de las marcas que tuviera mínimo 3, 4 fragancias de cada una de esas marcas, ¿por qué? porque al final si solamente tengo una, por ejemplo de Mancera, solamente tengo una entonces no te puedo decir, mi favorita es el Drat Bossé porque al final de cuentas solamente tengo esa la verdad es que siento que como que no sería una opinión muy acertada mejor me fui a las marcas donde si tengo más fragancias entonces, vamos a empezar con una marca que a mi me encanta que es Dolce Gabbana que maneja la línea de Dolce Gabbana, la Pugom, que de ahí deriva Light Blue tenemos la Intenso, tenemos las K y en esta ocasión, mi favorita es muy buena para el calor y esta es Dolce Gabbana Light Blue o Intensa así como se ve la botella, así es el aroma congelado, azul, potente, muy duradero super cítrico, si tú conoces la Light Blue, la tradicional muy similar, intégrale un tema marino más potente más cítrica, más congelada la fragancia entonces, para la playa, para el calor extremo te va a funcionar muy bien y los cumplidos que te da están cañones entonces, muy muy buena fragancia esta de Light Blue en la versión O Intense después nos vamos con... no tengo la botella de la siguiente marca porque justamente vino mi hermano y le estoy dando aquí mira, compré este, compré este, mira este, mira este le gustó mucho uno, se lo llevó a un viaje y después me lo va a regresar pero es el Mont Blanc Legend of the Parfum en la línea Mont Blanc hay la Explorer que ya tiene Flanker que la Ultra Blue Star Walker que ya tiene la Extreme está la línea Individual, que ya hay Individual Tonic hay muchos Flankers, está el Emblem, están los Legend pero en específico el Legend, el Eau de Parfum es mi favorito el Eau de Toilet es el que es muy similar a Fierce el Eau de Parfum, que es el que a mí más me gusta es también muy similar a Fierce pero un Fierce más invernal un poquito más abrigador, un poquito más especiado un poquito más inciensoso ligeramente más dulce pero básicamente le da la duración y potencia que le falta a la Legend eau de Toilet entonces, muy muy buena esa Mont Blanc Legend o de Parfum no te la puedo poner aquí porque te digo, mi hermano se la llevó pero aquí le dejamos su espacio porque lo vale después nos vamos con una casa que a mí me gusta bastante y esta es Carolina Herrera hay muchos lanzamientos de Carolina que como que no vale la pena que tal vez simplemente es una copia de otra como que no tiene mucho chiste pero la verdad es que esta fragancia que de hecho muchas personas me identifican mucho por este perfume ya que hablaba mucho de él y este es CH Men Prevent ya teniendo varias de Carolina Herrera ya probando muchas de Carolina Herrera te puedo decir a mi gusto esta es la mejor ¿por qué? porque es este ADN de CH Men la normalita esta de aquí seguramente la conoces es muy común le llaman la fragancia del ex novio porque todos los ex novios la tienen pero esta fragancia es muy similar porque trae ese tema cuero dulce pero aquí la vuelve más sexy más madura más especiada con un ligero tema de iris un poquito apolvada pero el cuero y el whisky sin duda alguna son lo que más destaca y la vuelve una fragancia embriagadora súper sexy súper seductora que para una cita funciona muy bien algo tiene esta fragancia de verdad que a las mujeres les encanta me ha dado muchísimos muchísimos cumplidos por eso por lo que yo lo recomiendo mucho si el tema del performance que la duración que mala que te da 5 o 6 horas pero es una fragancia que de verdad esas 5 o 6 horas te va a ir de maravilla entonces muy buena fragancia para llevar las citas en la noche cuando hace friecito muy muy buena de aquí nos vamos con una casa que a mi me encanta que es Jean Paul Gaultier como puedes ver aquí tengo varios de los flankers y de verdad me gustan muchísimo por ahí está el Le Parfum el Le Mal tradicional el Versace perdón ya te iba a decir el Versace el Le Mal el All Fresh el Superman hay varios flankers hay unos que valen la pena hay otros que no tanto pero este a mi gusto es el mejor por aquí nos mostraron Scandal de Jean Paul Gaultier yo pensaba que ese iba a ser lo mejor de lo mejor sobre todo porque yo había visto reseñas de personas que lo tuvieron antes que decían wow está increíble muy bueno está bien está bien pero a mi gusto no supera a Jean Paul Gaultier Ultra Mode una fragancia súper dulce súper coqueta súper fiestera y he visto que se habla mucho acerca que las nuevas versiones ya no duran nada que duran 15 minutos que una hora no o sea de verdad dura muy bien yo aquí tengo una Puch y tengo una BPI esta fragancia ya hasta el color de líquido se volvió un poquito más amarillento ya se está oxidando de hecho cuando la atomizo ya huele un poquito oxidada al principio entonces ya me la quiero acabar ya para 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 ¿cómo se llama? para para que ya no se vaya como pudriendo un poquito pero en este caso la verdad es que me la quise poner a prueba para ver qué tal sobre todo para ver si me convenía acabarme ya esta botella y te tengo que decir que funciona muy bien es una fragancia que todavía tiene la potencia todavía tiene la duración esta si da un poquito más pero de verdad eso que dicen que una hora no o sea de verdad que no yo creo que o se aplican mucho y les crea ceguera olfativa o hay un tema por ahí pero por ejemplo en mi piel en la ropa sobre todo me queda bastante bien esta fragancia de ultra entonces muy buena fragancia mi favorita de las de Jean Paul eso sí yo te recomiendo que la pruebes antes de comprarla porque es bastante dulce mucho más que muchas otras fragancias que voy a mencionar en esta lista y muchas que tengo aquí atrás después nos vamos con una marca que es muy 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 buena en las fragancias básicamente cada línea de verdad son súper estrellas encontramos Fahrenheit encontramos Dior Homme encontramos Sauvage encontramos este por ahí se me está escapando una línea creo no creo que creo que ya pero en general todas son muy buenas para mí fue muy difícil escoger la mejor porque por ejemplo Sauvage Elixir me encantó es muy buena fragancia la Eau de Parfum buenísima mucho más balanceada mucho más potente tiene muy buena duración también este tema de las Dior Homme de verdad me gustan mucho la Cologne súper fresca la Sport el cítrico rebajado pero súper casual la Dior Homme 2020 me vuela la cabeza me encanta pero sé que no tiene mucha aceptación pero sin duda alguna mi favorita es Dior Homme Intense que pedazo de fragancia tan más delicioso si trae este tema unisex este tema maquillaje este tema polvado por lo que también te recomiendo probarla antes pero de verdad es una fragancia elegante que se puede portar todavía de forma casual si ya te quieres ir a la fragancia más elegante que trae un tema muy similar de Dior Homme Intense te puedes ir por Dior Homme Parfum si la consigues a buen precio si te la están vendiendo en que te digo 200 350 dólares yo te digo no, no la compres mejor cómpratela a Dior Homme Intense pero de verdad vale mucho mucho la pena y esta fragancia tiene buen desempeño buena duración trae este tema iris súper marcado con un punto amaderado un punto como de cacao chocolatoso de verdad es una fragancia bastante bastante rica que vale mucho la pena de Christian Dior después nos vamos con la casa de Paco Rabanne de Paco Rabanne yo la verdad lo que me encanta es que te lo ofrecen todo se puede decir menos esa parte súper única ¿por qué? porque si son aromas un poquito más para complacer a todo mundo para que te den cumplidos y digo no está mal no está nada mal al final de cuentas el público común se puede decir que compra fragancias lo que busca es eso que le den cumplidos que duren mucho que huelan bien entonces en Paco Rabanne encontramos la línea Pure Excess la línea One Million la línea Invictus esta nueva línea que es la de la de Phantom entonces veamos qué tal se comportan con Phantom pero en general todas me dan muy buen desempeño muy buena potencia pero mi favorita la que a mi gusto es la mejor de Paco Rabanne es One Million en la versión Pach Fon ¿por qué no escogí Loki si he hablado tanto de Loki? porque Loki me encanta me da muchísimos cumplidos pero esta es un poquito más compleja trae este tema floral este tema marino tema de coco tema un poquito tropical con este tema de coco el tema del cuero un poquito salada potente frutal es una fragancia que tiene básicamente todo es una combinación de todo super dulce o super floral pero de verdad funciona muy bien y es una bomba es una fragancia que dura muchísimo y proyecta muchísimo no es como otras que se llaman como Le Parfum o cosas así y son fragancias que no proyectan nada obviamente al no tener tanto tanto alcohol no va a proyectar tanto pero en esta ocasión te tengo que decir que proyecta y muchísimo y a mi gusto esta es la One Million más potente de todas entonces de verdad muy buena fragancia muy buena potencia muy buena duración y es una fragancia completamente fiestera y divertida entonces me gusta mucho One Million Parfum a mi gusto la mejor que ha sacado Paco Rabanne últimamente después nos vamos con una marca que también es super conocida sobre todo por esta línea pero encontramos que en Armani que está Emporia Armani y Giorgio Armani está la línea de Acqua di Gio y con Emporia Armani está la línea de Stronger With You entonces las dos líneas me encantan de la Stronger With You ya te hice un video hace poquito acerca de la línea completa bueno me falta la Leather por ahí pero en Acqua di Gio justamente aquí está presente mi fragancia favorita no es la Acqua di Gio tradicional sino Acqua di Gio profondo ¿por qué? porque es similar a la Acqua di Gio tradicional vas a encontrar mucha similitud de hecho pero si de por sí el ADN de Acqua di Gio tradicional es muy moderno ahora imagínate ese ADN más moderno más metálico más potente más mineral y eso la verdad es que se agradece mucho porque le regresa esa potencia le regresa esa duración y para el calor junto con Light Blue o Intense estas son mis consentidas sí o sí para la playa entonces muy muy buenas fragancias y sobre todo muchos cumplidos con Acqua di Gio profundo después nos vamos con una línea una marca más bien que yo en el canal no he hablado mucho la verdad es que yo siempre decía es que esta línea esta marca perdón huelen bien huelen muy bien te van a dar muchos cumplidos sí pero son fragancias súper lineales duran muy poquito son suavecitas y eso me molesta porque no valen tanto la pena pero esta me cayó completamente la boca y es una fragancia que funciona súper bien dura muchísimo te puedo decir que dura más que CH Prevé que esta está canijo pero ahí se la lleva con estas entonces es una fragancia que dura bastante y esta es de Hugo la Hugo Mann versión Extreme una fragancia que como puedes ver trae todo ese ese mismo parecido con la Hugo Mann tradicional la que salió en los 90's pero en esta ocasión viene de 100 mililitros y es un nudo de parfum es más potente y dura muchísimo una fragancia que me da fácilmente mis 9-10 horas y lo que me gusta es que trae el tema jabonoso herbal clásico que encontramos en Hugo Mann pero con un ligero tema especiado y sobre todo mucha potencia y mucha duración entonces muy buena fragancia si buscas un perfume de día a día para la oficina para la universidad esta es la fragancia que te puede funcionar ¿por qué? porque tiene la limpieza tiene ese tema herbal tiene un ADN que te va a funcionar muy bien no va a ser un ADN super wow super increíble que nadie va a oler a esto tiene un ADN ligeramente genérico pero de verdad funciona y super bien a mi lo que más me sorprendió es su potencia y su duración sobre todo por el precio a lo que puedes encontrar esta de Hugo Extreme después nos vamos con la casa de Chanel que como bien sabemos Chanel lo más famoso Bleu de Chanel que está la Eau de Toilet la Eau de Parfum la All Over Spray la ya no sé ni cuál les dije de Bleu de Chanel pero también está la línea de Alour que la más famosa más famosa es la Lour Extreme porque Jeremy hablaba muchísimo de ella y en general se habla mucho acerca de ella me gusta muchísimo pero me gusta un pelín más la edición Blanche ¿por qué? porque si trae ese ADN cremosito ese ADN de Allure como la O-Xtreme pero se vuelve un poquito más ácida con ese tema de limón y ese tema cremosito que la vuelve como si fuera un pie de limón entonces de verdad es una fragancia que se disfruta mucho para mí para la primavera o cuando hace un calor ligero es una fragancia que funciona muy bien y te digo trae ese ADN único la O-Xtreme no me malentiendas está buenísima trae ese tema todavía un poquito más acuático marino pero esta fragancia a mí me gusta un pelín más porque a mi gusto la siento más única entonces muy buena fragancia la de Allure Edición Blanche mi favorita de Chanel y por último pero no menos importante de hecho muy importante la casa de Versace como bien sabemos Versace tiene muchas fragancias la mayoría son muy buenas se venden muchísimo como pan caliente Versace Pugón Dylan Blue Blue Jeans ya queda un poquito más en el olvido The Dreamer que es una fragancia que es buenísima me encanta la línea de Eros está una nueva que bueno no es nueva pues pero nueva en mi colección que es la Oud Noir que me está gustando trae este tema como de Oud Wood de Tom Ford está bastante bastante rica la O-Fresh que es deliciosa para el calor pero sin duda alguna es mi favorita la que me funciona muchísimo la que me da muchos cumplidos la que tiene muy buena potencia y muy buena duración es Versace Eros pero en la versión Eau de Parfum si es una fragancia ya conocida seguramente muchos de tus amigos que ni siquiera están metidos en el vicio les gusta mucho Versace Eros o utilizan Versace Eros pero te tengo que decir que funciona de todos modos aunque todo el mundo la tenga funciona muy bien me da muchos cumplidos y la duración excelente hablo y hago hincapié acerca del lado de Parfum porque el lado de Toilet ya tiene esa fama de que ya no tiene la duración ya no tiene la potencia esta tiene un aroma muy similar pero la menta un poco más fuerte la salida en el secado la vainilla es un poquito más quemadita pero funciona de verdad muy bien y le devuelve esa potencia y esa duración que tanto nos encanta de Eros entonces algo tiene Eros algo tiene Eros de verdad con las mujeres que también las vuelve locas al igual que con CH Men Prevent entonces vale mucho la pena todavía está la Eros Flame es la que me falta de la colección de Versace y esa me gusta muchísimo ¿por qué? porque a mi gusto la Eros más compleja pero aún así todavía me gusta un pelín más la Eau de Parfum entonces en pocas palabras de las 10 marcas estas son mis fragancias favoritas son muy buenas pero te tengo que decir se me dificultó hay varias que te tengo que decir que son bastante pegaditas las que las tengo por ejemplo esta con Loki la siento muy pegada esta con Profumo la siento muy pegada aquí con la Le Mal de Parfum también me gusta mucho esta con Sauvage Elixir también está muy pegado esta con la Eau Extreme con Blu de Chanel o de Parfum también está pegado entonces está un poco cañón pero de verdad son fragancias que a mi me gustan mucho y valen mucho pero mucho la pena entonces estas sin duda algunas son super estrellas a mi gusto dentro de la perfumería me gustaría saber cuál de estas marcas tú habrías elegido cuál te gusta un poquito más si me dices Mike esa me gusta pero yo metería esta me gustaría que me la dejaras en la parte de los comentarios muchas gracias por estar presente en este video te mando un abrazo y claro que sí nos vemos en el próximo video